Perú era, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay, inclusive el Brasil, en la época que España todavía no estaba separada del Paraguay. O sea, Perú vía a finales de 16, era todo el continente sudamericano. Difícilmente podíamos ser una meriferia de la historia del patrón. Les recuerden ustedes ese gran dibujo sugerente de Guaman Poma de Ayala, donde representa a Inca sobre el Cerro Rico de Potosí, sosteniendo las columnas de Hércules, que era el emblema de la patrón hispana. Y Guaman Poma en latín, encima de la cabeza de Inca, pone Ego Fulcio Columnas Eos. Yo sostengo tus columnas. El Inca sostiene las columnas del Imperio de Pablo. Esa no es una metodidad perfeita, esa es una metodidad quizás mesiánica, porque si uno revisa las Sagradas Escrituras, hay que entrar en Google y poner Ego Fulcio Columnas Eos para ver qué es lo que sale. Y lo que sale es un versículo de la Biblia donde Dios dice en las Sagradas Escrituras que al final de los tiempos, cuando todo esté destruido y se haya perdido la esperanza, aparecerá el ungido que sostendrá las columnas de Dios. Según Guaman Poma, ese ungido de Dios es el Inca. Y de alguna manera, la provincia de mi vida había resguardado la plata de Pocosí desde tiempos inmemoriales, este es el discurso colonialista, para poder sostener las guerras contra el protestante, contra el turco, y para sostener el primer imperio universal de la historia que engrandece la superior a todos los imperios de la antigüedad, ¿no? Y que se había realizado gracias a la riqueza de los indas. Entonces, si bien, efectivamente, el discurso pro-hispano y pro-imperio, acá no se consideraban los criollos ni la aristocracia inda, que eran meros, que estos eran colones, estos eran reinos, o una jurisprudencia propia, que los incas tenían efectivamente deberes y obligaciones, pero también privilegios, como no pagar impuestos. Y Carlos V le entrega a la pobreza inca todas las limizas jerárquicas que la pobreza europea gozaba en el recolojo. Entonces, esto es algo extraordinario que definitivamente no ocurre en Estados Unidos, cuando los sitios americanos simplemente son, digamos, aislados, ¿no? Y no hay un tema de mestizaje aracial, y mucho menos una cultura híbrida, mestiza, como la que se da en el Perú.